Hola Tauro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis genial. Soy Maribel. Tauro, os doy la bienvenida un día más a este vuestro canal, a Tarot Alma Gitana. Bien, Tauro, mis amores, en el día de hoy estamos compartiendo lecturas y predicciones para esta etapa de estos días, bueno, de esta semana y poco que queda, para finalizar este viejo año 2023. Para que sepáis, bueno, pues, cómo vais a finalizar el año, qué sorpresitas te llegan. Ve que te tienes que prevenir, qué es lo que tienes tal vez que evitar, todo aquello. Como os decía Tauro, todo aquello que, bueno, que mis guías y los vuestros y vuestros ancestros consideren que va a ser de mayor interés para ti, que debes de saber, ¿de acuerdo? Para, repito, esta etapa de lo que queda de aquí hasta el día de fin de año y cómo vas a finalizar este año, y cómo vas a comenzar el año nuevo. Así que vamos a barajar, comienzo sacándote unos cuantos mensajes varios de este fantástico y sabio oráculo, y después llevaremos a cabo esa lectura intensa con uno de místaro. Muchísimas gracias, Tauro, por haberme seguido a lo largo de todo este año 2023. Gracias por vuestro cariño. Muchísimas gracias por todos los likes y visualizaciones que me habéis venido regalando a lo largo de todo el año y por haberme acompañado. Gracias de todo corazón. Gracias también de todo corazón a todos mis antiguos suscriptores, a quienes lleváis aquí en el canal desde el minuto uno y hasta el día de hoy, por esa vuestra fidelidad y por ese vuestro cariño. Gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores que os habéis ido incorporando. Gracias de todo corazón. Y bueno, a quienes no lo estéis, yo os invito a que desde ya os suscribáis de manera totalmente gratuita y sin tenerte que comprometer absolutamente a nada. Es importante, como también que actives campanita, Tauro, en cada vídeo que vayas viendo aquí en el canal. Activas campanita, clicas en la opción que indica todas, claro que sí, para que te lleguen todos mis vídeos, uno por uno, de todo lo que yo subo a diario. No te pierdas nada. Yo te recuerdo, Tauro, que son lecturas muy generales. Por ello debes de tomar solamente todo aquello que te esté resonando y lo adaptas a tu situación. Lo que no, pues suéltalo, déjalo pasar o déjaselo al universo. Esta lectura es para Tauro en Sol, Luna, Venus o Ascendente. Son lecturas, Tauro, a tiempo divino. No tienen fecha de caducidad. Tenemos en el corte un accidente o incidente, algo que ya ha podido suceder. De todos modos, tener cuidado. Con caídas, con resbalones, con golpes, con cortes, etc. Hay un hombre que desde el cielo, el espíritu de un familiar te protege mucho. En algunos de los casos eres tu papá, en otros de los casos siento que es un hermano y en otros de los casos siento que puede ser un tío tuyo. ¿Vale? Con lo cual, si te dirás algún golpecito en estos próximos días, nada, eso se quedaría prácticamente en nada porque estáis muy, pero que muy protegidos. Tauro, elevación espiritual. Os vais a estar, vais a sentir que os vais a estar elevando mucho espiritualmente. Viene muy buena unión para personas que ya estáis en pareja o tengáis el tipo de relación que tengáis. Más unión, más juego y más pasión. Para otros u otras llega un nuevo amor que se va a estar uniendo a ti, que se va a consolidar una bonita relación y que vais a tirar para adelante. Un juicio. Un juicio que sale con el éxito coronado para ti, para gran parte de vosotros. Lo ganáis. Puede tener que ver o no con un incidente o accidente que ya hubo. Tenemos, vuelve a salir, fijaros que salió en la otra parte del corte y es la carta que saca ahora al azar, la misma. La buena estrella que te va a estar proporcionando un hombre en esta situación también. Vienen regalos, Tauro. Para algunos de vosotros van a ser regalos de tipo material y para otros van a ser regalos siento que llegan del universo antes de que cierres el año y comenzando el año nuevo. Regalos que el universo considera que te mereces, esos premios y que nos va a estar dando en diferentes ámbitos de tu vida. Vais a estar con el guapo subido. Muy bellos, muy bellas. Tauro. Algunos de vosotros tal vez nos vais a estar haciendo un tratamiento de belleza, ya sea a nivel en rostro o en el cuerpo. Puede ser intervención quirúrgica o tratamiento. Aquí hay alguna situación que te aconsejan que seas más constante. Modera la velocidad en la conducción de tu vehículo. Yo veo aquí un cambio, un cambio de empresa o cambias de actividad o trasladas tu empresa o quieres hacer un cambio en la decoración de tu empresa, etc. Un cambio de casa también y un cambio para tu salud excepcional. Vienen grandes cambios, Tauro. Sí. Y con ellos la felicidad. Tenemos aquí el mensaje de la felicidad. Si te habían tirado tu corona al piso, la recuperas. La recuperas. Y tus méritos y esos honores que a lo mejor antes no te habían dado, te lo van a estar dando ahora. Utiliza tu sabiduría y tu inteligencia que la tienes. Finalizáis el año con muchas pasiones y vais a comenzarlo igual. O ya estáis con una persona que es vuestra alma gemela, que estáis maravillosamente bien. Nos llega esa persona a tu vida. Hasta aquí con el oráculo, mis queridísimos Tauro. Comenzamos ahora con lectura de tarot. Para Jamos, para Tauro, el Sol, Luna, Venus o Ascendente. Todo aquello que Tauro necesita de saber, todo aquello que va a ser de gran interés, para Tauro. Para Tauro, el Sol, Luna, Venus o Ascendente. En abundancia cayó esa reina de copas, vienen buenas noticias, Tauro. Bajamos un poco más, Tauro. Lo que queda para cerrar el año y fin de año. Segundo, seguimos Tauro. Llamaron a la puerta, tuve que salir a abrir. Llamaron al timbre, tuve que salir a abrir. Y a recoger un paquete que me traían. Pero bueno, dejamos el vídeo en el mismo lugar. Retomamos, perdón, el vídeo en el mismo lugar donde se quedó. Para Tauro, Sol, Luna, Venus o Ascendente. De aquí a final de año, Tauro. Ahora sí, ya están preparadas para vosotros. Energías del corte. Veremos en un lado del mazo, el cuatro de bastos. Vienen alegrías, vienen festejos, vienen celebraciones. Noticias estupendas. En algunos de los casos de un hombre, el rey de bastos con energías de fuego. Ascendente en fuego, puede ser un pariente, puede ser un amigo, puede ser un amor. Pero en otros de los casos, son noticias que traen buena estabilidad financiera y laboral. Vamos a ver. Sol, Luna, Venus o Ascendente. Muy bien. Levantamos la primera línea de cartas. Tauro, que corresponde a tu persona, no a tu persona de interés, sino a ti mismo, a ti mismo. Habéis empezado o vais a empezar a tomar las riendas de una situación. Aquí ha habido decepción o decepciones que algunos de mis Tauros habéis estado llevando. Y ya estáis tomando las riendas de vuestra situación, situaciones o de vuestro destino. Vamos a ver. Sí. Porque aquí... Exactamente. Aquí nos dice la carta, el arcano de la luna. Arcano 18. La luna. Aquí nos dice el arcano de la luna, Tauro. Que os habéis sentido engañados, que habéis descubierto alguna mentira o mentiras o alguna traición. Ha podido ser de una amistad, ha podido ser de un familiar, ha podido ser de un amor. Cada uno debéis de tomar lo que os resuene y amoldarlo, como digo, a vuestra historia, a vuestra situación. Pero dentro de que esta situación a ti te ha causado pena, yo siento que para algunos de vosotros, para un grupo importante, ha tenido que ver con el amor. ¿Por qué? Porque tenemos ahí el cuatro de copas. Y tú te has quedado muy desalentado, desalentada. Al ver que ha partido esa persona que te ha dejado. O que tú has tenido que tomar la decisión de dejar a esa persona. Porque has tenido tus motivos. Pero esto te ha ocasionado mucha tristeza. Y ese enfoque que tú lo tienes puesto totalmente en esa persona, porque lo sigues amando, la sigues amando, no te está haciendo ver que ahí hay otra persona. ¿Veis? Hay tres copas en el suelo, pero tienes una ahí que te la están ofreciendo. Alguien que ya se ha fijado en ti o alguien nuevo o nueva que llega a tu vida. Y te viene entregando esa copa de amor, con todo su amor y todo su cariño, valga la redundancia. Y tú vas a poder celebrar esta situación, después de haber pasado esa etapa de pena y de tormento. Haya sido por lo que haya sido. Celebración, tres de copas. ¿Vale? Y el éxito coronado. Lo que va a suceder pronto. ¿Vale? Fantástico, mira. Tienes aquí el arcano 17, la estrella. Vienen noticias fantásticas, noticias muy buenas, muy brillantes para ti. Para algunos, de trabajo, nos dice el caballo de oros. De ese empleo que tú estás buscando, te llega. Para otros, tal vez de ese dinero, que aunque llega con retraso, pero te va a estar llegando estrella y caballo de oros. Y aquí, habéis tenido problemas, o pudierais volver a tenerlos, o estarlos teniendo en este momento, y volver a tenerlos con esta reina de espadas. Mujer, con muchas energías de aire, o su ascendente en aire. Estos problemas, los habéis tenido, los podéis seguir teniendo en situación que tiene que ver con el amor. Porque tenemos ahí ese tos de copas. Entonces, aquí hay varias situaciones. Os he referido ya a algunas, pero aquí yo sigo viendo situaciones. Este personaje, o personaja, como tú prefieras, Tauro, ha estado, de alguna manera, inmiscuida entre tú y tu persona de interés. Hayas tenido o tengas el tipo de relación que sea, de novios, de amantes, de casados. Es indiferente. Aquí todo es respetable. ¿De acuerdo? Entonces, aquí dicen, que esta malvada, porque es malvada, se ha estado entrometiendo en lo vuestro. A lo mejor es una kármica, o a lo mejor es alguien que a ti te envidia, o es alguien que, de alguna manera, le encanta a tu persona. Por eso digo, debéis de tomar lo que sea vuestro. ¿De acuerdo? E irlo adaptando, amoldando a vuestra historia y situación. Por mucho que haya incordiado y quiera seguir incordiando, y la vamos a poner boca abajo. ¿Vale? Aquí te viene, mira. Estrella, caballo de oros, y el dos de copas. Tú, y tu persona, y tu persona, y tú, lo que ve bien la lámina, ese dos de copas, sois almas gemelas, partiendo de esa base. Si tu persona ha estado distante de ti, se va a estar comunicando. Viene ofreciéndote lo mejor de lo mejor, y viene para quedarse. ¿Vale? Esto puede que se haya tardado. Y ahora puede que a lo mejor, o tú o tu persona, no queráis retomar la historia de manera muy rápida, porque tenemos ahí el caballo de oros. Aquí tu persona, puede ser acuario, nos dice la estrella, o con ascendente en acuario. Puede ser signo de tierra como tú, Tauro, Virgo, Capricornio, o ascendente. O puede ser agua, ¿por qué no? Puede ser del signo que sea. Estas son las energías. Pero esa malvada, esa reina de espadas, no va a tener nada que hacer. Porque aquí el amor triunfa y reina, como suele pasar en todas las situaciones de este tipo, o similares. ¿Vale? Lo que tú no te esperas. Arcano 13, la muerte. No la muerte física, por Dios, no. Arcano 13. Maravilloso. Aquí vais a estar saliendo de situaciones difíciles y complicadas por las que habéis pasado. ¿Vale? Porque mira cómo estáis aquí, con ese nueve de bastos, totalmente a la defensiva. Por esa traición o traiciones. Yo siento y recojo, a través de la canalización, que han sido varias traiciones y de diferentes personas. Aquí el arcano 13 nos dice que esa mala hierba se corta, se arrasa y se corta de raíz. Y no quiere decir que tú bajes la guardia, pero mira lo que nos anuncian aquí, Tauro, con total firmeza. Estos dos ases. As de espadas, as de oros. Aquí viene un cambio, siento, muy radical. Nos lo anuncia esa carta, el arcano 13. Un cambio muy radical. Donde a lo mejor, al tener ese cambio, va a ser con triunfo total y absoluto para ti. Aquí nos lo reafirma, el as de espadas. Y aquí nos lo está reafirmando también, el as de pentacles, as de oros. ¿De acuerdo? Pero hay veces que los cambios tan drásticos y radicales, Tauro, pues no le caen bien a la persona, porque le cuesta acostumbrarse, por lo que sea. Pero, en definitiva, ese cambio, bueno, va a hacer que tú dejes de estar así, a la defensiva, de esta forma, tan tensa. ¿Vale? Porque, como digo, este arcano 13, ese cambio, corta la mala hierba. Y es, yo siento aquí, para muchos de vosotros, vosotras, que finalizáis el año, o comenzáis el año nuevo, cerrando ciclo kármico, y abriendo este nuevo ciclo. Con firmeza, con triunfo, con victoria, en salud, en trabajo, en amor, y en economía. Lo que te va a sorprender, Tauro. Diez de espadas. Es que fíjate aquí, como te han clavado, metafóricamente hablando, esas diez de espadas, en tu espalda, a traición. Pero dicen que esto ya queda, queda atrás. ¿Vale? Aquí, para muchos de vosotros, esta traición ha tenido que ver, con tu economía. ¿Vale? Donde tú has estado un tiempo, que no encontrabas trabajo, ganando muy poco dinero, lo poco que ganabas, no te reenvía, hablan aquí también, no veías, ¿no? El resultado es, no veías, que llegara la hora, de recoger esos frutos, ¿no? Que tú venías sembrando, con tanto esfuerzo. Pero ahora sí. Porque, Tauro, mira, tenemos ahí, el arcano, del signo de Leo, la fuerza. Viene un gran ascenso, para tu economía, y para tu situación laboral. El carro, vienen grandes avances. Incluso aquí puede, que a nivel laboral, os juntéis con dos situaciones. Aquí también llega, aquí vais a estar recibiendo, ese dinero que es vuestro. Y vais a estar pudiendo, hacer ese viaje, tan deseado, tan soñado, que no habíais podido. Ahora sí. En algunos de los casos, puede ser un viaje, a ver a la familia. En otros de los casos, a conocer ese país, o esa ciudad, que no conoces, y anhelas conocer. Y, aquí hablan también, para otro grupo, más minoritario de vosotros, que puede entrar en vuestra vida, una persona, con energías de cáncer, y de Leo. Alguien que viene a darte mucho amor, y a quedarse en tu vida. Finalizamos con la última, bueno, no me gusta nunca decir la última, con la línea que nos queda. Es que yo soy muy supersticiosa, Tauro. A ver, maravilloso, fantástico, fantástico. A ver, os digo. Es que, si os fijáis, a lo largo de la tirada, aunque están saliendo cosas, situaciones variadas, Tauro, pero, lo que sí, está muy claro, y en lo que sí nos están haciendo, gran hincapié, y nos están hablando de traición, en todas las líneas, independientemente, de lo que está saliendo, en cada una de ellas, de traición, el diablo, rechazo en el nombre de Dios, arcano 15, ¿vale? El loco. es que aquí ha habido, en situación que ha tenido que ver con dinero, o con haber causado perjuicio hacia tus finanzas, ha habido algo de esto muy, muy, lo están señalando con mucha fuerza, en todas las líneas. Esta línea, con la que finalizamos la lectura, del día de hoy, corresponde a tu suerte, en general, en todos los ámbitos de tu vida, y también, a tu fortuna. Aquí dicen, quien te haya engañado, quien te haya mentido, con el diablo, quien te haya causado perjuicios, a tus finanzas, a tu situación, de tu economía, ahora llegan, cosas nuevas para ti, arrancan situaciones nuevas, ese dinero que era tuyo, lo recuperas y lo abrazas contigo. Ese dinero, en algunos de los casos, puede venir de otro país, no para todos, sino para algunos. ¿Por qué? Porque puede ser de una herencia, que te han estado ahí, supuestamente, reteniendo. Puede tener que venir, de parte de una expareja, que te lo deba, supuestamente, de lo que quiera que sea. ¿Vale? Pero ahora, el mundo te dice, logras tu deseo, logras varios deseos, te liberas, de situaciones pesadas, de situaciones que te han estado obstaculizando, y de todas las traiciones que han salido ahí, y aquí, finalmente, lo mismo, tú recuperas, ese dinero, que con engaño, que con obstáculos, que con mentiras, te quitaron, supuestamente, o te han tenido, retenido. ¿De acuerdo? Números de la suerte, Tauro, para lo que resta de año, que ya es poquito, y para final de año. El número 3, el 33, la edad de Cristo, el 23, el 4, el 44, el 45, y el 86. ¡Qué variedad! Colores, que aquí te van a dar, muy, muy buena suerte. Y muy buenas vibras, en estos días, que quedan para finalizar el año. El rosa fucsia, ¿vale? El rosa fucsia, el blanco, el amarillo, tonos anaranjados, y el negro. ¿Vale? Y bueno, pues si salís a festejar, el día de noche vieja, alguna discoteca, o lo que quiera que sea, o algún evento, si os vestís de negro, y que lleve, unas mezclitas, o de lentejuelas, o de brillitos dorados, o plateados, mejor dorados, pues así vais a comenzar el año, con muchísima más suerte. Letras, que serán iniciales, de nombre o apellidos, de tu persona, o personas de interés, en el amor. Letra F de Francisco, R de Roma, Y, N de Nadia, y V de vida o de vivir. Llegamos al final de vuestro vídeo, Tauro. Si os ha gustado, mis amores, yo os invito a que me regaléis ese like, esa manita para arriba, ese me gusta, que viene siendo lo mismo, ya que compartáis, no solamente este vídeo, sino todos. Te invito de nuevo, a que te suscribas, de manera totalmente gratuita, y sin comprometerte a nada, y no te olvides, en cada vídeo, de activar campanita. Clicando en la opción, que dice todas, para que te llegue, todo mi contenido, todos mis vídeos, uno por uno, que subo a diario, y no te pierdas nada. Antes de cerrar vídeo, antes de cerrar vídeo, como os decía, Tauro, quiero recordarte, que si en algún momento, del día, de la noche, de la madrugada, de la tarde, de la mañana, mi equipo de grandes profesionales, estará a tu disposición, las 24 horas, el lunes a domingo, y todo el año, si tú necesitas, esa consulta privada, personalizada, con tu nombre, tu fecha de nacimiento, etc, solamente tienes, que marcar, cualquiera de los números, que tienes, en el gráfico, en pantalla, los tienes, a tu disposición, ahora, en el día de ayer, quiero recordaros, he abierto, una promoción especial, está en activo, y lo va a estar, a lo largo, de todas estas fechas, navideñas, porque en señal, de mi agradecimiento, y lo que valoro, vuestra compañía, vuestro cariño, los likes, las visualizaciones, Tauro, y la cantidad, de tantísimas, tantísimas personas, que deseáis, tener una consulta, conmigo, privada, y personalizada, yo sabéis, que no tengo tiempo, pero voy a hacer, este esfuerzo, porque voy a hacer, un sorteo, cuando ya finalicen, las fiestas navideñas, y ya finalice, y ya cierre, la promoción, yo voy a seleccionar, a un grupo, de personas, que hayáis, llamado, una o varias veces, a mi gabinete, y hayáis, hecho consultas, con mis, con mi equipo, de profesionales, miraré, es obvio, que, una persona, que haya hecho, una sola consulta, tiene menos oportunidad, tiene menos opción, perdón, de entrar, en ese sorteo, las personas, que llaman habitualmente, al gabinete, o que llaméis, más de una vez, para consultaros, repito, en estas fechas navideñas, vais a tener, la posibilidad, de que Maribel, os incluya, en el sorteo, en ese sorteo, yo voy a seleccionar, como digo, a las personas, que hayan hecho, dos, tres, quizá más consultas, a lo largo, de estas fechas navideñas, con mi equipo, de profesionales, de acuerdo, y las personas, que salgáis, seleccionadas, tanto de España, como de diferentes países, tanto hombres, como mujeres, yo, cuando haga la selección, pues, me dirigiré a vosotros, vía WhatsApp, a vuestros móviles, y concretaremos, para quedar un día, concretar día y hora, para, a través del WhatsApp, poderte llevar a cabo, esa consulta, gratuita, de duración, de 20 minutos, así que, si tú también, te quieres beneficiar, de dicha, especial promoción, ya sabes, Tauro, llama, contacta con mi equipo, de profesionales, haz tu consulta, si haces más, de una consulta, lo voy a valorar, muchísimo más, de que, podáis entrar, en la selección, de este sorteo, vale, así que, mis amores, eso es lo que quería, comunicaros, también comunicaros, que desde hoy, tenemos activo, un nuevo número, un nuevo número, que incorporamos, al resto, que ya tenemos, un nuevo número, que se incorpora, para que tú también, a través de este número, puedas, acceder al gabinete, es, el 806, 512616, las 24 horas del día, ¿de acuerdo? Repito, 806, 512616, nuevo número, que incorporamos, desde hoy, que ya están activos, en mi gabinete, ya está funcionando, ya están llamando, muchas personas, 806, 512616, entonces, deciros, que este número, solo funciona, para España, no para el extranjero, no cosa mía, sino que, bueno, las compañías españolas, por la normativa, la ley española, no permiten, que los 806, puedan funcionar, fuera de España, pero en España entera, sí, entonces, personas, que queráis, acceder a mi gabinete, y bueno, os apetezca, entrar por este número, en lugar de por los otros, pues, entra por este, ¿vale? lo tenéis activo ya, y bueno, mis amores, yo procedo a, pasaros algunos nombres, de un grupo, de mi extenso equipo, de fantásticos, profesionales, Casandra, Abril, Esmeralda, Clara, Gala, Coral, Pilar, África, Sofía, Gladys, Carmel María, Ada, Trinidad, Esmeralda, ya la he mencionado, Egema, Rosy, Cristina, Amanda, Jorge, Jonathan, Miguel Ángel, Manolo, Juan, Ismael, Samuel, Sandra, Calidad, Yolanda, Álva, la portuguesa, Mamen, Anabel, Lía, Abigail, Etiopía, Miranda, Jazmín, Luz, Luna, y por otro lado, Estrella, Vais parando el vídeo, Lo vais echando para atrás, Mis amores, Están todos y todas seleccionados por mí, Ese maravilloso equipo de profesionales, Muy sinceros, Te van a decir la verdad, En todo momento no te van a engañar, No te van a esconder nada de lo que esté saliendo en tu lectura, De acuerdo, Si quieres saber cómo te va a venir el año 2024, Llama, Y bueno, Deis con el profesional que deis, Son todos maravillosos, Todas, Seleccionados por mí, Ellos me representan a mí, Vale, Te abro mi imagen, Mi nombre, Entonces, Creedme que he seleccionado los mejores, Así que confiar en ellos, Y bueno, Aprovecha, Benefíciate de esta promoción, Porque, Puedas tener la opción, De que tú puedas ser uno o una de los seleccionados, Cuando yo haga ese sorteo, Y te puedas beneficiar también, De que Maribel te haga una consulta, Privada y personalizada, Via WhatsApp, Hablando, A través del WhatsApp, De 20 minutos, Totalmente gratis, Así que no te lo pierdas, Tauro os quiero, Y os deseo unas felices y maravillosas fiestas, Os envío besitos luz, Y bendiciones, Chao.